Sergio Pérez ha sufrido en las últimas carreras, por lo que ha tenido un descenso notable en la tabla de pilotos. El Mood Marco opinó sobre su rendimiento y aseguró que parte del mal momento es la suerte que ha tenido. Con toda la mala suerte que ha tenido, también está mentalmente débil, aseguró el asesor de Red Bull. De igual forma, Marco afirmó que los principales objetivos en este momento es recuperar la mejor forma de Checo Pérez y ganar un nuevo título para Max Verstappen. Todo eso es especulación. Nosotros no vamos a participar en eso, estamos concentrados en ganar el Mundial. Y ver que Pérez encuentre el camino de regreso a su forma normal. Pese a que el piloto tapatío acaba de renovar con Red Bull hasta 2026, el directivo aclaró que nadie está seguro en la Fórmula 1, pues existen cláusulas de rendimiento. Casi todos los grandes pilotos tienen cláusulas de rendimiento en sus contratos. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.